¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues les habla su amigo Johnny Graciano del Internacional TV y pues como cada viernes en su programa Por fin es fin, pues les traemos las mejores notas de espectáculos, eventos, y todo lo que va a haber en este ciudad. Y pues yo súper contento de tener aquí a mi queridísima amiga Wendy Cano. ¿Cómo estás, Wendy? Un placer como cada viernes estar aquí contigo, mi amor, y con toda la gente que nos hace el favor de estarnos ahí por ahí checando en todas las redes sociales, porque saben que tenemos la mejor información del mundo del espectáculo, solamente aquí con mi compañero Johnny Graciano, y con su servidora, en donde mi amor. Aquí, en Por fin es fin, en la Internacional TV. Oye, pero por cierto, mi Wendy, te veo guapísima, hoy. Me encantó mi mi modelito, fíjate. Sí, a ver, que se ponga de pie. No, no puedo. Sí, no. Sí, modélalo. Me da mucha vergüenza. No, no, no. Más adelantito, llegamos a cuántos views, ¿te parece? Pues es que normalmente llegamos a dos mil, si llegamos a unos tres mil, pues bueno. Ay, por cierto, informar a la gente que nos pueden ahí hacer el favor de compartir este video, y también de darle like a la página de la Internacional TV, porque tenemos muchas promociones y muchas grandes sorpresas por ahí para este catorce de febrero. Para este catorce de febrero va a haber una cena súper padre, pero bueno, un ratito más les vamos a comentar de eso, lo que sí, que hoy hay un gran evento, también vamos a regalar dos pulseras, porque es un súper espectáculo de la señora Rocio Banqueles. Así es que ayer la tuvimos aquí en una conferencia de prensa, y una bonita entrevista que nos hizo el favor de regalarnos, solamente y en exclusiva para la Internacional TV, y pronto la vamos a, ya lo podemos ver, de hecho, ya en el canal de la Internacional. Sí, ya lo podemos ver, ya está, ya lo puedes buscar ahí en la página, ya se encuentra ahí. Chéquelo, y también, muchachos, muy importante el hecho de que por ahí nos dejen su comentario, qué les gusta, qué no les gusta, si sacamos a Wendy Cano, si se queda Johnny Graciela, porque lo más importante son ustedes, y queremos saber su punto de vista, ¿Verdad, mi amor? Claro, mi vida. No, y aparte, la verdad, ahorita, ¿Por qué no ven a Oké a Wendy en persona? Pero también, trae un maquillaje increíble, y un peinado espectacular, que le hicieron un pelazo, cuerpazo, culazo, chichazo. Ay, ojalá. Si hace poquita falta. No, pero agradezco a nuestros patrocinadores, Anthony Ramírez, por este. Si me ven, si me ven que le hago así, es porque no me voy a sacar un ojo. Agradecer, perdón a Anthony Ramírez, me pones de nervios. Anthony Ramírez, por este bonito maquillaje, y obviamente por todo el modelito para Amon Boutique, nuestros patrocinadores de cada viernes, para poder tener una bonita imagen aquí para todos ustedes, en Por Fin es Fin, y ¿Qué te parece, mi amor, si nos vamos de lleno con la información? Claro que sí, pero antes de eso, de todos los patrocinadores, por favor, tal como hay para las mujeres, también hay para hombres. Vayan siempre a su barbería Groom Room, que les hacen súper descuentos, y la verdad, hacen un trabajo súper, súper bien, y son una de las mejores barberías que hay aquí en Guadalajara, Groom Room. Y además lo hacen para todo el equipo, ¿Eh? Una plaza, venga. Sí, deberían de venir para que vean a los productores, la verdad, cuando yo ya dije, ay, cabrón, esos son los productores, pero ahora que los llevé a Groom Room, los vieras. Pero ¿Cómo fue? Ay, cabrón. Ay, cabrón, dije, aquí voy a trabajar, pero ahorita ya, ya están, no, no manches, ya les piden más autógrafos que a mí. Gatada tras gatada. Es que son galanes, son galanes los muchachos. Sí, 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 son muy galanes. Bueno, amiga, pues vamos empezando con estos chismesazos que traemos del espectáculo, y bueno, yo traigo ahorita uno súper, súper buenísimo. A ver, cuéntanos. Pues ya sabes que ya se viene el Super Bowl este este domingo, pues ¿Quién crees que va a amenizar el medio tiempo? ¿Quién? Cuéntamelo todo. Dos súper grandes latinas, Jennifer López y Shakira. Yo pensé que ibas a decir Latina Turner. Es cierto. Y pues la verdad va a estar súper padre este espectáculo, traen un show muy increíble, se va a hacer en la ciudad de Miami, y pues ya ahorita Miami está arrebatar, porque es uno de los eventos muy padres, ¿Qué? ¿Está arrebatar? Arrebatar. 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 La gata del año. Amiga, tenía que aventar una gatada en el programa. Sí, ya. Ya no había gatadas. No se pueden ser perfectos en esta vida. ¿Eh? Claro que no. Oye, y hablando de eso, ¿Qué opinas tú de el look con el que salió Shakira tan polémico? Pues es que, bueno, ella es Shakira, pero bueno, es un evento, la verdad, cuando pusieron, cuando estaban las dos en la entrevista, Jennifer López se veía espectacular, y la otra parecía que acababa de salir de bañar. Pues sí, ahora parece esas fotos como cuando te reencuentras con tus amigos de la prepa. Como veinte años después. Bueno, me pasa, me pasa muy seguido. Pero yo creo que sí le hubiera podido haber puesto un poquito de producción a a su imagen a Shakira en un evento como tú lo dices tan importante. Recordemos que vienen los eventos más importantes del espectáculo como lo son los premios Oscar, el Super Bowl, muchas entregas de premio que vienen ahorita, y Shakira, si de por sí no he estado como tan vigente en la música, yo creo que el hecho de haber sorprendido con un buen look hubiera sido algo. Y lo más padre de todos esos eventos que somos invitados. Ya sé, vas a ir al Super Bowl, ¿Verdad? Cubrir. Al ratito sale mi vuelo a Miami. Gracias producción. Me tocó ir a zona vino, muchas gracias. Zona vinoculares. Hasta atrás. Hasta atrás, hasta atrás. Mejor hay que ponernos hasta atrás hoy. Salud. Nada más buscas un pretexto. Salud por eso. O sea, no, no te soporto, te lo juro, buscas un pretexto. Yo aprendí de ti, mi amor. Ah, jajaja, la hora que de mí. Salucita, chicos, ahí en casita. Se vale, ¿No? Es fin de semana ya. Sí, es fin de semana. Hay que regresar. Para entrarle bien al chisme, porque yo sí vengo un poquito. No, y traes unas notas muy padres, que ya quiero que sueltas la primera. Así es, fíjate que nos vamos a ir con mi primer nota. Y esta nota me llena mucho de emoción porque es uno de mis grupos favoritos que en toda mi familia siempre ya saben las fiestas. Nunca puede faltar un tema de los tigres del norte. Cómo olvidar temas como la puerta. La negra. La mesa del rincón. Muchas canciones tan buenas de verdad de nuestros jefes de jefes y pues ni nada más ni nada menos que lanzan un nuevo material discográfico homenaje a el señor Vicente Fernández y estos temas van a estar de verdad súper espectaculares. Se llama y su palabra es la ley de nuestro charro de buen titán el señor Vicente Fernández con todo el sello que caracteriza a los tigres del norte desde hace muchísimos años y de verdad es un placer tenerlos de regreso en la música. Recordemos que se han estado como como ausentando un poquito. Sí, pero cada vez que regresan vienen muy fuerte. Muy fuerte, más fuertes que nunca. Bueno, pues es que es un grupo que la verdad siempre va a tener, pues van a ser los ídolos de México y aparte en el extranjero son muy famosos los tigres del norte. De hecho, no recuerdo bien, pero hace poco cantaron el himno nacional en un evento muy grande en Estados Unidos. Así es, porque recordemos que ellos siempre están apoyando a todos nuestros indocumentados, sobre todo mexicanos que están por allá viviendo en los Estados Unidos. ¿Y si te apoyan, amiga? A mí me apoyan muchísimo. Sí, me dan muchos frijoles. Saludos a la gente de Salvador y de Guatemala. Ay, no, es una pequeña brumita, pero no, no, no. No, pero de verdad sí son un grupo muy emblemático que tienen muchos temas que hablan precisamente de eso, de cómo se vive una persona al estar fuera de su país. Hay una canción que se llama La Jaula de Oro y está espectacular, que la escuches y se te pone la piel chinita, de verdad. La voy a escuchar, no, no, no. Porque aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Así, así. Ah, no, eso es cierto. Y sí es cierto, de verdad. Y por eso mismo el pueblo mexicano los quiere tanto a nuestros tigres del norte y pues ahora sorprendiéndonos con muchos temas como ya lo comentaba en su versión. ¿Y tú qué prefieres, amiga? ¿La prisión, la jaula de oro o la libertad? Yo prefiero la libertad. Sí, no, ahorita la prisión. Ahorita la jaula de oro. Sí, ya, ya, ya. Quiero sacar las cosas que empeñé. Para salir de las deudas de este enero, la cuesta de enero, la cuesta de enero. Oye, pues hablando acá de artistas muy famosos, pues traigo una super nota de mi queridísima Talía. A ver, cuéntame, yo sé que la quieres mucho. ¿Eh? Yo sé que la quieres muchísimo. No, es la amo y es mi ídola y todo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues va a ser la conductora de los premios Lo Nuestro con Pitbull. ¿Cómo crees? Primera vez va a conducir todo el programa de Premio Lo Nuestro. Pues sí, porque ni modo que le entreguen un premio. Ay, no es cierto. ¿Ah, sí? No, no es cierto. Te estás llevando a Italia. Fíjate que Italia es muy buena presentadora, digo, es muy buena en todo lo que hace. Como actriz, me encanta más que como cantante, pero qué bueno que ella siempre se está dando a notar mucho en todos lados, ¿no? Bueno, pues es que saca temas y todo pegajoso, se acaba de sacar un nuevo tema, lo que decíamos en el otro programa, pero enhorabuena que te vaya súper bien y hay que esperar este 20 de febrero el programa del Premio Lo Nuestro a ver qué tal le va como conductora. Sí, porque era lo que te decía, ya ahorita es temporada de muchas premiaciones y yo sé que Italia lo va a hacer súper, súper espectacular. ¿Irá a presentar algún número? Creo que va a presentar su nuevo sencillo y va a seguir conduciendo el programa con Pitbull. Ojalá le vaya súper bien a Italia con ese nuevo material que yo sé que también por ahí van a venir muchos duetos y sigue como con este ritmo como urbano, ¿verdad? Urbano, medio, pues me gusta. Fíjate que la nota es parecida a la de, ¿cómo se llama esta la canción? La de, ya, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo qué pasó. Pues, es algo parecido a esta canción, pero es muy buena, me gusta. Ojalá todo el disco esté súper padre, ¿no, Talia? Siempre nos... Siempre habla de infidelidades y de todo. Es de las pocas artistas que se ha logrado colar en nuevas brechas generacionales, de verdad. Y todo, todo el tiempo siempre está súper bien, Talia. Sí. Y pues nos vamos a ir. Bueno, enhorabuena, Talia. Mucho éxito en el programa Prémio Lo Nuestro. Un aplauso para Talia, muchachos. ¡Bravo! Que próximamente, próximamente la tendremos aquí en Por Fin Especial. Ella no viene a México. Y de una noticia muy buena, vamos a pasar a una... Le vamos a mandar WhatsApp a Talia. El que contesta es Tommy. ¡Ah! Eso. No, no es cierto. Vamos a pasar a una noticia un poquito triste. ¡Ah! Que de verdad... Salud por eso, porque siempre la riegas. Sí, salud por eso. Andamos súper bien, ¿verdad? ¿Ya vas a andar con tu... de esta triste... Pues es una nota muy triste, pero también es de un grupo que queremos muchísimo, y es de nuestros queridos broncos, que los amamos con todo el corazón. Porque este pasado veinticinco de enero, sufrieron un robo en la carretera. Ellos iban a Monoleón, Guanajuato, a una presentación. Bueno, ellos no, ahorita les vamos a contar bien. Iba el camión con todos los instrumentos, todo el equipo de sonido y todo eso que ellos necesitan para su trabajo. Y entonces, los detienen y a mano armada, a mano armada, así como lo escuchas, como pasa con muchos gruperos, pues bajaron a los dos empleados que traían de parte de su equipo y les quitan todo su equipo de trabajo. Y nomás vieron a Lúpez, parce, que les regresan todo, ¿no? No te creas, me va a regañar, no te creas, me va a regañar la chiquis, me va a golpear la chiquis Rivera. Sí, ya sabes. Ya sabes. No, pero de verdad sí es muy triste eso que pasa, digo, no es la primera ocasión que les sucede al grupo Bronco. Afortunadamente, no, la gente no se quedó sin escuchar al grupo porque estaban ellos preparados. Bueno, no estaban preparados, pero obviamente todo el mundo artístico se conoce y siempre hay empresarios o personas que me imagino les han deber rentado un equipo de sonido para que ellos pudieran haberse presentado esa noche y no quedar mal con su público, porque ellos de verdad, desde un principio son súper profesionales y eso los ha llevado a tener un lugar muy posicionado en el mundo de la música. Recordemos que a pesar del nombre que antes eran el Gigante de América, tuvieron pleitos y todo, y después se volvieron a convertir en Bronco. La gente los ha querido por lo que ellos son, con una esencia. Recuerdo mucho aquel concierto de despedida en el Estadio Azteca, impresionante, donde todos lloraban. Fue muy emotivo. A mí me tocó verlos hace muchos años. No, 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 no. A mí me tocó verlos. A mí me tocó verlos hace muchos años, cuando yo tenía ocho años, recuerdo, en la despedida de Bronco. Ahí fue ayer. En el río Nilo. Mira, si tienes cuarenta y ocho. Era una cosa, imagínate, cuarenta años de carrera de Bronco. No, de verdad, y me tocó, y ya se estaban despidiendo. No, 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 de verdad, me tocó verlos, yo era muy pequeña, y me tocó presenciarlos, uno de los mejores eventos que yo he visto, la despedida de Bronco, en la discoteca más grande de Latinoamérica, como lo fue, el río Nilo, y pues un besito a los chicos del grupo Bronco, y de verdad, que no les vuelva a suceder, besito, 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 Lupe, te amo. De hecho, una canción buenísima es la de con zapatos de tacón, como los que traes, amiga. Yo traigo unos zapatos de tacón muy bonitos. Te está burlando ese maldito. Carísimos de París. Platícales por qué te estás burlando de mí. Lo que pasa donde ella trabaja y todo, pues, como diario, sale de sus espectáculos y pisa las alcantarillas y se le doblan los pies. Pero que hacen las alcantarillas, amiga, siempre. Sí, ya sé, pero pues mira, por aquí andamos y lo importante. Hay que hacerles enseñar bonita la foto. Sí, no sé, como que era ni el conde. ¡No! Una nota de ella, traigo una nota de ella. Ok, pues, ¿qué se parece? Bueno, para terminar esta nota, mandamos un besito al grupo Bronco, mi amor, y todo lo mejor para ellos, ¿verdad? Sí, claro. Bronco, pues, mis respetos. Salud por Bronco. Salud por Bronco. Que todo esté bien. Y esperemos que pronto vengan a Guadalajara, porque la verdad, cuando vinieron, hicieron un concierto espectacular y llenaron totalmente. Ok, ¿nos vamos entonces? Ah, pues, hablando de Ninel Conde, hablando de Ninel Conde, mi Ninelsita, pues, aquí, cuando vengas a Guadalajara y vengas a Por Fin Es Fin, pues, te agarras aquí en mi buen dicano. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues, hace unos días, la semana pasada, subí un video que iba a estar en un programa en vivo de espectáculos también, en Miami, y resulta que se vea súper hinchada y muy rara. Con todo respeto, sí se vea fea, como muchos, de hecho, le decían que se parecía a Lin May. Y ya después, en el programa... ¿Estás diciendo que Lin May es muy fea y rara? Siempre. Cuerpazo, mi respeto es para la mujer, ¿no? Sí. Y cómo se abre de piernas y todo, de una flexibilidad increíble. Bueno, pero regresando aquí al tema de Ninel Conde, pues, resulta que Ninel empezó a salir en los programas y la empezaban a criticar, y yo la veía muy guapa y todo, y yo decía, ¿pero por qué la critican? Ya nos empezamos a investigar y todo, y resulta que ella subió una historia diciendo qué es lo que le pasó y por qué se veía así. Lo que pasa es que ella estaba enferma, y como iba a grabar los programas en Miami, le inyectaron cortisona y se hinchó de más su cara. ¿Y si se ve un poquito rara? ¿Eh? No, ahorita ya se ve mejor, pero si se veía rara, busquen las historias o busquen esa noticia y las fotos de ella, y sí se ve muy hinchada, muy fea. Era un filtro de Insta. Como los que usas tú. Nada más que a ti sí te hacen el favor. Y a mi Ninel no, tan linda. Ninel te va a mandar mis filtros para que te sirvan igual que a mí. Pues bueno, y yo la vi guapísima, y por favor, mi Ninel, ya no abuses de tantas inyecciones. Están bien. Como estás, ya estás muy bien. Oye, también eso le pasó, bueno, digo, a pesar de, aparte de muchas cosas que son los excesos de alcohol y drogas, eso le sucedió también a la señora Lupita D'Alessio, y por eso ahora la vemos con una figura un poquito más robusta. Sí, pues, una cortisona que les inyectaban, pero bueno. Sí, es un medicamento muy fuerte que, que desgraciadamente tienen que recurrir a ella muchos cantantes, por el hecho de que a veces se les va la voz, y entonces tienen que estar recurriendo a este tipo de cosas, y obviamente arriesgando tal vez su físico. Sí, no, y ahorita está mucho de moda que te inyectan la cara y que te hacen que sin cirugía plástica y eso, por favor, sí está bien que lo hagan una vez, dos veces, quedan bien, pero no abusen de eso, porque sí, se empiezan a disfigurar, ¿verdad, amiga? ¿Tú tienes cirugía? ¿Eh? ¿Tú tienes cirugía? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a continuar con la siguiente nota. Es más, para el próximo programa hay que sacar una fotito, como estábamos antes o después, ándale. Sí, 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 la próxima semana. La circuncisión. La circuncisión cuenta como... Sí, 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 sí. Ay, ya la dije. Es mucha información. Bueno, pero ya es fin de semana, ya se vale, ya se vale, ya se vale. Oye, ¿quién de los productores, quién es de los productores tiene circuncisión? ¿Cuándo? A ver, por favor, pregúntale, ¿a todos? Vamos a hacer una preguntita, todos pongan quién de los productores tiene la circuncisión y se la vamos a mandar el mensaje. Pues, qué pena que aquí todo el mundo esté operado menos yo. ¡Ah! ¿Por qué se ríen? Yo sabía la técnica. Público, público. ¿Ustedes creen que yo tenga cirugías? ¿Verdad que no? Claro que no. Ninguna, ninguna. ¿Qué? ¡Ay, qué yo pensaba que no! El comentario más machista que he escuchado en la televisión. ¿Qué? Ok, vamos a continuar hablando de estos temas. No, no, no. Es que nos vamos en este mismo tema, porque esta nota sí está muy, muy, muy escandalosa. Y pues resulta que este pasado martes salió en una revista. ¿Puedo decir el nombre de la revista? Sí, no. No, 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 véanlo aquí mejor en la internacional. En la revista, en la revista TV Notas salió una nota donde se ligaba a Fernando Carrillo y Pedro Ferriz haciendo tríos con una transexual muy guapa llamada Renata Altamirano. Y pues esta chica, imagínate qué escándalo. Sí, pues muy famosa en sus redes esa mujer. Pues no creo porque acabo de checar su Instagram y no tiene tantos seguidores. Pero bueno. Tienes más tú. No, 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 tampoco. Pero al menos yo no me he acostado con actores. ¿Qué? No es cierto. ¿Y coproductores? Y entonces esta chica se le ligó de esta manera al actor y bueno, sobre todo a Fernando Carrillo, porque se supone que tienen una relación sentimental desde hace muchísimo tiempo. Órale. Recordemos que él ha estado ya envuelto en varios escandalitos, pero este yo creo que sí ha sido el más. Él ha dicho que no, lo niega rotundamente, como obviamente ha pasado con. A menos vamos a poner la imagen. Ah, pero ahora, ok, Renata Altamirano, por ahí la van a checar. Pero la imagen que la van a poner del trío. No, 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 la imagen de ella, de ella. Ah, yo pensé que el trío. Ella dijo que no, que lo que tiene es por ella, por su trabajo, en lo particular, sé que es blogger, pero no creo que viva de eso, pero ella dice que sí. Muy guapa, por cierto, la chica, y dice que esto le está ocasionando, que le está ocasionando demasiados problemas con su pareja, porque ella tiene pareja. ¿Cómo? Sí, imagínate que te sale un trío y resulta que tú tienes pareja. Está muy, muy fuerte. Es como, por ejemplo, aquí, Kike, Kike, tú tienes pareja y también te han ligado a tríos. No, no es cierto. No, él no, no, nada. ¿Tú harías un trío, amiga? ¿Yo un trío? ¿A las Pandora? ¿Tú? ¿A Flans? ¿Tú, Oscar y Denison? ¿Denison? 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 ¡Ah! Por cierto, lo vamos a tener muy próximamente a Denison aquí en Por Fin Es Fin y vamos a hacer una dinámica con él y todo. Ok. No me hagas esa cara, señor productor. ¿Como la de los guapayazos? ¿Con el pepino? Sí, pero del otro. Ah, ok, ok. Oye, ¿tú con quién? ¿De hacer un trío, con quién lo harías? ¿Con quién haría un trío? Pues lo haría con... Con... Pues con quién, ¿del medio del espectáculo o...? ¿Con quién? Pues sí, de preferencia. De preferencia lo haría con Thalía y con Quintel Castillo. ¿Qué? Con Montserrat y Yolanda. Oye, estaría muy divertido eso, ¿no? Claro. Imagínate. Y tú vestida de Verónica Castillo. No es cierto, señora Verónica, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Saluditos a la señora Verón. Oigan, si no vienen los artistas aquí es por culpa de ella. Nuestra reina de las telenovelas. No, ayer estaba encantada Rocío Vanquels. ¿Eh? Ayer estaba encantada Rocío Vanquels. Ah, sí, la señora Rocío Vanquels feliz con la entrevista. De hecho, fue una de las entrevistas más divertidas. Ok, me está preguntando la producción que yo con quién haría un trío. Yo, la verdad, y en una ocasión ya soñé con él. Ah, sería con... Con Oscar Ruiz. No, no, no. Con el autor de la internacional. No, no, no. Con Alex Fernández Jr. Me parece un hombre... Ah, pues sí, pues se cuenta que es Alejandro Fernández cuando era niño. Y con Birlán García. Ay, amiga, no andas perdida. Puro follito, sí. No, te estás pasando. Luego te van a decir que eres cúgar. No, 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 no. Yo voy a ir en trío con mi esposa y el Espíritu Santo. ¡Ay! ¡Ay! El productor dice que... Échate, échate, ¿cómo va? La lupa. La lupa. No, no. El productor dice que era un trío con su esposa y con el Espíritu Santo. Amén. No, no te burles. A ver, no te burles. Amigo, pues salud, pues. Salud. Tómale, yo te veo muy ambientado. Sí. Es que es viernes, mi amor. Y traigo una nota. Bueno, vamos a hablar. De una vez, tómale. Tómale para que te entre la gana de contar todo el chisme. No, es que ya me dio miedo después de la nota que voy a contar. Hablando de Talía y de todo eso, pues, ¿qué creen? Su hermana Ernestina, la semana pasada, tuvo un accidente. ¿Cómo crees? Por andar borracha atropelló uno que... Un repartidor en moto. ¿Cómo es? ¿De los de comida? ¿Que te piden comida y tal? De las que pedimos aquí, que nos dice el productor, pidan de comer, les tengo de comer. Y estábamos esperando horas a que llegue el repartidor con la comida. Nos vamos de grabar y no llega la comida. Pero es porque quiere que adelgacemos. Así es. No, y pues total, ya se fueron a juzgados y todo eso, y pues ya llegaron a un acuerdo, y pues ella se va a hacer cargo de todos los gastos del repartidor. Pero dice el repartidor que no le ha pagado nada. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pues qué raro de esa familia. Ay, no, no, no. Ah, sí. Digo, pero entonces el accidente no lo tuvo ella, lo tuvo el motociclista. No, ella lo atropelló. Ella lo atropelló, literal. Y la agarraron y traía sus copitas. Pero es que como acá Johnny quiere mucho talía y toda su familia, obviamente quiere defender. Yo pagué la deuda de la cuñada. No, que quieres defender y quieres como disfrazar las palabras, pues lo atropelló y ya. Pues sí, casi lo mata. No sabías que decían que Ana Bárbara hace un tiempo iba a hacer un dueto con la arrolladora. Saludos, Ana Bárbara, te amo. No te aguantas, dime que no te traes, por favor. Ahora ya tenemos dos integrantes. ¿Dos integrantes? Sí, 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 sí. ¿Cómo ves, mi amor? Pues tómale, pues, porque te veo muy intenso. No, pues tómale. No, tómale tú, ya estás vacía. Yo estoy muy vacía desde hace tiempo. Oye, esta producción hoy no nos trajeron el mesero, nos falta como un meserito aquí, ¿no? Que nos está atendiendo. Ay, ¿cómo crees? ¿No? Nos podemos traer un mesero, ¿verdad? Sí, lo va a pagar la producción. Ok, gracias. Yo les sirvo. Ay, no, 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 tú no. Lo que queremos es que nos vea más gente. Sí. Oye, pues fíjate que no estaba esta nota, pero bueno. No, no le puse a Lugo. Creo que sí lo vamos a tener que tocar. ¿Cuál? Porque de la familia Rivera, que siempre es tan controversial, pues resulta que fue el cumpleaños de Lupillo Rivera, se juntó la familia y todo. Ah, sí, una historia que subiste con él, amiga. Que les tocan el tema, que les tocan el tema del video de don Pedro Rivera. Y está fuerte, ¿verdad? Y Rosy se enfureció. ¿Tú crees que no? Ella que es tan tranquila y se enfureció, pues están hablando de tu papá. Yo no sé si realmente sea cierto ese video o no. Bueno, yo no lo he visto. Vi unas imágenes. Yo creo que es una filmación de un video musical. Pero pues, conociendo a la familia Rivera, todo se puede esperar. Sí, felicidad a todo lo que da. Y si lo hizo o no lo hizo, pues está bien. Y el señor ya está grande, está divorciado. Pues que haga su vida. ¿Ya viste el video musical? No. Está espectacular. ¿Sí? Lo tienes que ver. Por favor, que lo consiga aquí la Internacional TV para verlo. Sí, lo tienes que ver. De hecho, creo que ya lo pasaron. Fíjate que ha sido muy criticado a don Pedro por entrar dentro del género urbano. No, pero yo creo, lo que platicábamos ayer con Rocío Bánquez, de verdad, arriesgarse a hacer cosas, no importa. Digamos, Jenny Rivera, a pesar de todo, de que era gordita, de que cómo podía cantar corridos y todo. La familia, esa familia en especial, que es tan talentosa y tan producida y que le saben al negocio, saben por dónde irse. Y don Pedro, de verdad, mi respeto es por haberse animado a hacer algo diferente, pero también zapatero a tus zapatos. Yo digo que mejor nos vamos como productor, que como cantante. Pero la idea está muy padre. Ya no te van a invitar a los eventos de la Rivera, ¿eh? Saben que los quiero mucho, el señor nunca lo he visto, a él yo nunca lo he visto, la verdad. Ah, bueno, si no, ya no te van a invitar. Pero sí me gustaría conocerlo para que me haga un disco como Graciela Beltrán. Oye, imagínate tú cantando. Sí. Imagínate tú cantando. Sí, qué padre. Con ella hizo cosas muy buenas. Sí. Sí, claro. Que cante. Que cante, Wendy, canta bien padre. Oh, yo no canto. Sí. Yo no canto, pero encanto. ¡Ah! Sí, me encantas. Y bueno, y hablando ya, ojalá este señor que arregle este asuntito para que mejor siga como producto. ¿Tú crees que sea cierto o no? Yo digo que sí. Es que de los Rivera todo se espera, ¿no? Hasta lo que no. Hasta lo que no. Pero son muy talentosos y los quiero mucho el público de México. Ah, totalmente. Son una familia que siempre van a tener su nombre los Rivera por toda la vida. Así es. Vámonos con la siguiente nota, mi amor. Bueno, pues esta semana estuvimos en una rueda de prensa de mi queridísima Roby Torres. Así es. Que estuvo muy buena, que trae un homenaje a Mecano y que se va a presentar este 29 de marzo en el Teatro Diana. Por favor, los boletos ya están en Ticketmaster y vean, busquen lo que se trata este gran espectáculo. No es una imitación de la señora acá de Mecano, Diana Torres. No. Pero está increíble, increíble. Esta mujer trae una energía, trae un potencial súper, súper divino. De verdad. Y de hecho, vamos a ir a verla y vamos a traer esa nota de ese espectáculo. Será muy parecido a lo que estaban haciendo en el homenaje de... Ay, se me fue. Agárralo, agárralo. Corre. Se me fue el nombre. De la película que acaba de salir, el cantante de Queen. Freddy Mercury, Freddy Mercury, que trae un espectáculo como con toda la música de... Pero es que lo de Freddy Mercury sí fue como más una imitación de... Ajá. Acá no. No, no, no. Acá es algo muy diferente. Un homenaje. Trae unas historias increíbles. Y es un homenaje súper, súper de lujo. Qué bueno. Y pues hay que esperar esa fecha, el 29 de marzo, para ver a Robin Torres, a todo su grupo, y escuchar a Mecano, después de 28, 29 años que ya no se escucha, o sea, que ya no hacen conciertos, pues, hay que irlos a ver. Aparte, Ana Torroja, la última vez que yo recuerdo haberla visto fue en un reality show. Exactamente. Y ya no se ha sabido como mucho de ella, pero la música de Mecano, mujer contra mujer, un tema... Sí, la de maquíate, maquíate. Sombra aquí, sombra allá, maquíate, maquíate. Ya se me estoy prendiendo, sí. Ya se te ve la actitud de viernes, ya se te ve, ya se te ve. Ya se me estoy perreando, ya quiero que el señor Rivera me haga un disco. Ojalá, 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 sería muy padre que por ahí pudiéramos experimentar esa parte, ¿no? De nosotros. Pero vemos, por lo pronto aquí estamos, chicos, y de verdad agradecerles solamente, y recordarles que en agradecimiento tenemos para todos ustedes una cena, este próximo 14 de febrero, que se la pueden ganar ustedes y su pareja. Me están haciendo reír por acá. Ok, el productor quiere que le hagamos un regalo, Johnny. ¿Cómo va a ser la mecánica, mi amor? ¿Podemos decirle a la gente? Sí, van a tener que venir a hacer sus posiciones del Kama Sutra. Ah, no se crean, no se crean, no se crean, es bromis, es bromis. Pues bueno, tienen que venir primero a hablar, ya tenemos unas parejas que van a venir. Tienen oportunidad de inscribirse porque el próximo viernes, que es 7 de febrero. ¿Ocho? No, el 8 de sábado, el 7 de febrero, que es el próximo programa, vamos a hacer las dinámicas y todo, porque ese día vamos a regalar la cena. Así es, y tienen que venir las parejas, primero a inscribirse, ¿cómo lo pueden hacer? Dándole like a la página de la Internacional, por ahí dejando el nombre de ustedes, de su pareja, y un número telefónico donde se puedan comunicar con ustedes, para decirles qué día tienen que venir aquí y participar una cena para dos personas en un restaurante súper lujo, que obviamente la Internacional no se podía quedar con los brazos cruzados, ¿verdad que no? No, claro que no. Y platicamos, ¿cuánto te ahorras en una cena? Bueno, sí, hablando de un buen restaurante en Guadalajara y todo, si te gastas unos 1,500, 2,000 pesos, bajita la mano. Y quedas súper bien con tu pareja. Sí, ¿no? Y aparte Wendy va a regalar el motel. ¡Ah! No, no es cierto. Wendy va a regalar el motel y ella va a estar adentro del cuarto. Ay, no, ¿cómo crees? Claro que no, claro que no. No, pero de verdad, chicos, ya saben la mecánica, la repetimos, mi amor. Sí. Dale like a la página. Se mete en Internacional TV, le van al programa de Por Fin es Fin o en cualquier otro programa de la Internacional o por Inbox y mandan el mensaje que quieren concursar para su cena y aquí los productores se van a comunicar con ustedes. Así es. Y aparte tenemos... Te está dando un calambre. Tenemos te está dando un calambre. Sí. Baja la pierna, Pepillo. ¡Ah! Iba a ser un comentario más fuerte, pero no. Porque no quiero que luego Pepillo se entere y no. Creo que este programa nos van a linchar un montón de gente. Hay que decir las cosas como es, ¿no? Con Neta, la verdad, la verdad, la verdad, que los queremos mucho, pero hay cosas que no se pueden disfrazar a lo que les decía. Claro, claro. A ver, salud por eso. Pero iba a decir algo muy fuerte y no lo voy a decir. A ver, dilo, 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 dilo. Estamos en vivo. Ya te pareces en el sentado cruzado de piernas. Ya no va a falta que se te caiga el cabello. ¡Ah! Sí, estuvo muy fuerte. Pepillo, I love you. Pasa en la imagen de Pepillo. Oye, por eso las corren. Por eso las corren. No, aquí no. Aquí todos se van. ¿Es el único programa donde se van a decir las cosas sin perdón de la lengua? Como son, sí. Deben de aguantar. Así como ellos hablan de nosotros y de todos, pues también que aguanten, ¿no? Ya sé. Oye, y hablando de eso, ¿cómo te pareció ayer la señora Rocio Van Kelsen? Me encantó. Yo tenía otra imagen de ella, pero la verdad es una persona súper educada y súper fina persona. La educación sobre todo y que se agradece muchísimo, ¿verdad? Y el día de hoy se va a estar presentando en un evento en un bar de aquí de Guadalajara y pues tenemos dos cortesías. Igual, ¿cómo le vamos a hacer la misma mecánica, chicos? Darle like a la página, enviar sus datos vía mensajito privado y por ahí la producción va a escoger quién va a ser y nos vamos a ir por ahí esta noche a presenciar del espectáculo de Ocrilú de la señora Rocio Van Kelsen. Que va a estar increíble. Por favor, es momento de que ya manden su mensajito para estas pulseras porque este evento es hoy. ¿Hacemos una pregunta? ¿Hacemos una pregunta? Ok. Sí. ¿La haces tú o la hago yo? No, hazla tú y el primero que conteste ahorita aquí en vivo se ganan sus dos pulseras. Ok. ¿Cómo se llama el nuevo disco de los Tigres del Norte en homenaje al señor Vicente Fernández? Lo comentamos al inicio de este programa y la gente que estuvo atenta que nos envíe esta información vía mensaje privado y se va a llevar sus dos pases para esta noche presenciar Ocrilú de la señora... Rocío Van Kelsen. ¿En dónde? En Open Club. ¡Ah! Oye, la verdad era un antro buenísimo. Es. Que por cierto, con este evento es el último y se cierran las puertas de Open. Se cierran las puertas de Open. Voy a poner la imagen ahí por dos segundos para los despistados. Ok. Ah, producción. ¡Un aplauso para la producción! Para los despistados por ahí. Ojalá que a tu productora no nos lo robe a otra televisora. Ay, ojalá que no. Y si se lo roban, pues que nos lleven con ellos. Hay que ponerse la camiseta. Mi amor, vamos a mandar saluditos por ahí. Alberto Castro, a Irene Flores, a Oscar Ruiz, a... ¡Chamoy Oscar Ruiz! ¡Chamoy Oscar Ruiz! A Lecita Cariñosa. ¡Carrizosa! A Carrizosa, a Van Rodríguez, Diego Reynoso, Victoriano, Giro, Jesús Buenrostro, Romina Aguilar, Abner Tapia, Julio César Velasco, hasta la frontera de los Estados Unidos. ¡Besitos, Julio! A Anthony Ramírez, mi maquillista que por ahí nos está viendo, Manuel Gómez, Luis González, y a Johnny Graciano, que nos está viendo por ahí. Es que no me salen tantos saludos, amiga, los estás inventando, ¿verdad? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ay, amiga, es que yo le pico. A mí sí me parecen. Es que le pico y le pico y no me salen. Pues es que nadie te ve. No es cierto, no es cierto. Mira la producción. Ve cómo está la producción. Señor productor, esto me pasa por traer a mis amigas al programa. No, mi amor, esto te pasa por darme tequila. O sea, ya sacó a dos. ¿Ahora me vas a sacar a mí? Ya llegó el primer par. No, y en mi otro trabajo he sacado a Max. ¿Ya está el ganador por ahí? Ya está el ganador, espérate, no me sale quién es. Max Villa Vicencio dice, y su palabra es la ley. ¡Ah, felicidades! ¡Un aplauso para Max Vicencio! Dice que es de Uruguay. ¡Ay, no te creas! Corazón, envíanos tu mensaje con tus datos para que... Que esta noche puedas presenciar Ocrilu en Open Club de la señora Rose Bankels. Un espectáculo que tuve la fortuna de que me invitaran a la presentación en la Ciudad de México. ¿A poco estuviste en el escenario? No, estuve en la alfombra roja por ahí en la Ciudad de México el pasado noviembre. Y de verdad es un espectáculo súper impresionante. No solamente canta canciones de ella, canta canciones de Ana Gabriel. De grandes artistas. De Flans, las mil y una noches. Es que no sé de esas amigas. Señor Pedro Rivera se nos está viendo, grábeme un disco. ¿Qué pasó? ¿Qué me salió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate el señor Rivera haciendo un Ocrilu. ¿Sería bueno? Muy interesante. ¿No? Yo se iría a verlo. Ah, no, yo también. Ay, no, te pasaste. Nos pasas la mano. Ay, pues felicidades a nuestro ganador de sus pases dobles para Ocrilu esta noche. Ay, no me aparece ya el nombre. Ya no los quiere. Ay, ya no me aparece el nombre. Pero por aquí ya lo tiene la producción. Y aparte, como les estábamos comentando, mandándose un mensaje privadito para que nos podamos poner en contacto con ustedes. ¿Verdad que sí, mi amor? A ver, Tapia dice, yo quiero pase. Pase a su casa. ¡Ah! No sé qué. Chicos, recordarles que pueden checar también todas las entrevistas, todas las personalidades que nos visitan. Esta semana salió la entrevista para El Fantasma y también para el señor Pancho Barraza. Y la puedes estar checando por ahí en nuestro canal de YouTube. Oye, amiga, te estoy viendo aquí en pantalla. Sí se te ven unas teclotas, pero ¿no ves o qué? Qué grosero. No, no veo. Con razón veo que te pegas el celular en los ojos. Yo no veo. ¿No? A ver, mira, qué teclotas. ¿Con quién fuiste? Tenemos que levantar el evento. Y pues, mi amor, ¿qué más información tenemos por ahí? ¿Alguna otra nota? ¿O ya nos vamos a despedir? Pues yo creo que ya nos vamos a despedir. Se sigue contando machismes. Ya nos vamos a despedir, chicos, porque hoy tenemos muchos eventos. Como comentábamos, lo de la señora Rocío Banquez. Y aparte, más, 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 más eventos por aquí. Que chequen mis mensajes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que tengo mucha clave. Dice, que perra la origel. ¿Quién puso? Abner. Por aquí tenemos a Carlos. Wendy, soy de Monterrey. No podría asistir al evento. Regalen los pases a alguien más, por favor. Qué padre que se agradece, ¿no? Sí, que sean sinceros. Muy bien, saludos, Max. Oye, dice. Ya contestó. Mi novio estaba viendo que si tú cantabas y puso, si quieres, no cantes. Mándale un saludo. Saludo. Dice. A Kevin Ortiz. A Kevin Ortiz, te amo. Hazme cuatro hijos o una dobera. Lo que se te haga más fácil. La producción está quedando de cara y yo no lo puedo creer. Estoy muy fuerte hoy, producción. Oye, Erick Valle dice que qué hermosa. Sí, está súper hermosa y en persona se ve mucho mejor. Ay, qué hermosa. Dice Abner Tapia, yo voy al lugar de Max. ¿Qué les parece si, mi amor, otra pregunta de alguna de tus notas? Oye, Oscar Ruiz, del Internacional TV, que qué teclotas. Para algo me tenía que quedar aquí. Mi amor. Ahora entiendo todo. Vamos a hacer otra preguntita para que la gente así se la pueda ganar. Hazla tú, ¿qué te parece? Ay, pues, ¿qué pregunta podría ser? Fíjate. Ay, es que lo pueden investigar. Una fácil. Sí. Yoli Graciano. Ah, no, no. No te creas, amigo, ¿no es cierto? Neta que es un me ha chingado, ¿eh? No, no tan fácil. No, un me ha chingado, no soy tan fácil. Ay, mi amor, perdóname. También que me conozcas como cuatro o cinco años atrás. Te dije, no me des tequila, no me des tequila. Imagínate al rato cómo voy a estar en la entrevista que tenemos. Ah, buenísimo. La pregunta, mi amor, ¿cuál va a estar? Pues fácil, ¿cómo se llama el espectáculo de la señora Rocio Banquels que va a presentarse hoy en Guadalajara? Lo mencionamos varias veces. A la primer persona que comente aquí o que van de privado. Al que comente. Al que comente aquí, ok, rápidamente. Y que cabe mencionar que haya compartido esta publicación y que le haya dado like a la página, porque nos tiene que seguir por ahí también, ¿verdad? Mi amor, pues ya casi nos vamos a despedir. Sí, en tres minutos, por favor, manden ese mensaje. Quien se quiera ganar es... Que comente la publicación. Que comente la publicación. Dice Oscar Ruiz, una dovera. Ya hicieron una de... Oscar Ruiz, espero me traigas mi pie de guayaba. Ya nos está viendo el señor Dani González, uno de los grandes dueños de Open. Que además, que además. Que se va a presentar hoy la señora Rocio Banquels. Saludos, Dani. Oye, ojalá nos haga el favor de darnos la exclusiva para sacar alguna nota, porque se nos casa ese próximo marzo. Sí, y de hecho se casa con un gran productor, con el señor Hugo. Hugo Mejuto de Grandiosas. Que es el que trae a las Grandiosas. Y espero que sí nos puedan traer aquí, o poderles hacer una entrevista a estas grandes señoras, que de verdad levantan a México, y unas grandes voces. Entonces, Dani, te tienes que comprometer ahorita mismo con tu marido Hugo, que vamos a hacerles una entrevista a estas grandes diosas. Ok, y pues por ahí ya estoy yo invitada a la boda. Muchísimas gracias. Y ya tenemos nuestro ganador. Ya es en marzo. Para el día de hoy. ¿Quién es? Nos dice por ahí la producción, porque no me aparece. ¿Amner? ¿Se los ganó Amner? ¡Un aplauso para Amner! Amner, mi amor, te pones en comunicación. ¿Es más fácil con quién? ¿Con ustedes o conmigo, producción? Ok, conmigo, mi amor, y me encargo de entregarte tus pases para que esta noche puedas presenciar el espectáculo de Ocrilú en Open Club. Que va a estar increíble. Espectacular. Y la verdad, tener a esta gran señora, Rocío Vanquels, es un privilegio verla y un agasajo. Como un privilegio estar contigo cada viernes, mi amor. Igualmente, mi reina. Un aplauso para el Tony Gracián y para toda la producción de Porfina. Igualmente, igualmente. Pepillo, Pepillo. No, porque se va a molestar mi amigo. Va a decir, ay, sí, como ya se está yendo para el otro mundo, va a decir, ay, ay, ya hizo presencia. Aquí está Ninel, aquí está Ninel. Aquí está Ninel, qué guapo. Bueno, nos despedimos, chicos. Muchísimas gracias. Nos despedimos, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. También la próxima semana vamos a estar en vivo, no como por fin es fin, pero sí para que nos hagan preguntas de nosotros, de Wendy, del productor y todos, para que nos conozcan más. Y, pues, bueno, podemos regalarles más cosas en esas transmisiones que vamos a tener en vivo en la Internacional TV. Y, de hecho, varios conductores que también de la Internacional TV y de otros programas van a estar en vivo para que nos conozcan más a fondo. Ahí está. Y también en nuestras redes sociales, Johnny Graciano. Johnny Graciano. Me encuentras así en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también a mi queridísima Wendy Cano. Así es. Y también a la producción, a nuestro gran productor, Dani Cabrera, por ahí lo pueden seguir. Y, obviamente, a la Internacional TV, mi amor. Es que todavía no me aprendo todo. Soy nueva, denme chance. Sí, es nueva, ya tiene tres programas. Sí. Se aprenden los nombres de los compañeros. Ok, muchísimas gracias, chicos. Nos despedimos. Y, por favor, con esto nos despedimos. Un salud hasta el fondo. Que tengan un super fin de semana. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo fin. Que esto fue Por Fin Es Fin. Y aleluya, que cada quien agarre la suya. Salud. Salud.